Toby, este peludito, precioso, este cachorrito, hermoso, muy tierno, macho de color negro y café, tiene una línea blanca en la cabeza y es de pelaje chascoso. Lastimosamente, Toby se perdió el 11 de septiembre, se perdió cerca del Colegio José Vallivian. Tristes historias para nosotros. Exacto, y lo observamos en esta fotografía, en el afiche, porque Toby es un cachorro macho de color negro y café. Tiene una línea blanca en la cabeza y es de pelaje chascoso. Si alguien se lo alzó o lo vio, por favor, llamar al siguiente número, 62370332.